Esta semana desde la librería UCR les recomendamos el libro Constitución de la Subjetividad, Reflexiones Psicogenéticas escrito por Manuel Martínez Herrera En este libro se reflexiona sobre las condiciones sociales e individuales que intervienen en la subjetividad Además se plantea cuál es el papel que juega el lenguaje dentro de la construcción de la subjetividad Esta obra aborda la construcción de la subjetividad desde diferentes marcos de referencia por ejemplo el psicoanálisis, el marxismo y las propuestas feministas Este libro usted lo puede adquirir aquí en la librería UCR por un precio de 5.000 colones